Alonso Chamorro, hijo del director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, y sobrino de Anita Chamorro, informó que su primo, el exgerente del periódico, Hugo Holman Chamorro, demandó el 24 de septiembre ante la justicia de Daniel Ortega al rotativo, supuestamente por un reclamo laboral. El diario La Prensa informó oficialmente la salida de Hugo Holman del periódico el 20 de diciembre de 2019. Artículo 66 conoció extraoficialmente que la demanda es por violación a sus derechos humanos fundamentales, señalamiento que los directivos del diario niegan. El abogado Luis Manuel Arguello Montiel impugnó ante la Dirección de Atención a Partidos Políticos la personalidad jurídica de las agrupaciones Ciudadanos por la Libertad y Partido Restauración Democrática. Saturnino Cerrato, presidente del PRD, calificó esa acción como extemporánea y sin duda alguna un intento mal intencionado para matar desde ya las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Por su parte, Kitty Monterrey, presidenta de CxL, recalcó que eso no es más que una maniobra publicitaria para crear incertidumbre. A ninguno se les ha notificado de forma oficial por parte del Consejo Supremo Electoral sobre la impugnación. El PRD es uno de los partidos políticos que forma parte de la opositora coalición nacional. La más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup demuestra que el 83% de la población considera que la inseguridad ciudadana ha aumentado. Esta apreciación cambió drásticamente en los últimos cuatro meses. Sid Gallup reportó en mayo de 2020 que esa percepción de inseguridad era del 49% y en septiembre casi se duplicó, alcanzando el 83%. Los datos arrojan que solo el 13% de los nicaragüenses considera que la criminalidad ha disminuido. Este último sondeo incluso muestra que esa cifra de percepción de inseguridad rompió su propio récord en los últimos 10 años. La encuestadora recalca que en septiembre hizo estudios en 10 países latinoamericanos y ninguno ha mostrado un aumento tan abrupto en la criminalidad como ahora en Nicaragua. Ese aspecto también forma parte de los tres principales problemas que afectan a los ciudadanos del país, quienes aseguran que sus mayores preocupaciones están enfocadas en la falta de empleo, corrupción del gobierno y la inseguridad. La firma además resalta que el dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicedictadora, vocera gubernamental y primera dama de Nicaragua Rosario Murillo, analizados por separado, tienen un nivel de popularidad en rojo. El sondeo realizado en todo el país, entre el 16 y el 24 de septiembre, a un total de 1.202 personas mayores de 16 años, revela que solo el 35% aprueba la gestión de Ortega, mientras que de los consultados el 54% ve mal el trabajo del mandatario. Por su parte, Murillo vio diluirse de manera estrepitosa aquellos índices de popularidad envidiables que alcanzó tras ser electa vicepresidenta de su marido, según el registro de la misma encuestadora. En enero de 2018, Murillo saboreó la gloria en los niveles de aprobación de su gestión como cogobernante. En ese momento, el 77% de los nicaragüenses evaluaba muy bien o bien su trabajo, dice Sid Gallup. Sin embargo, a septiembre de 2020, ese nivel de aprobación cayó al 24%, mientras que los que evalúan mal o muy mal pasaron del 16% en enero de 2018 al 50% en esta última encuesta. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.